La del estribo Sudaca Perú Buen periodismo Imperdible todos vuelven el musical que la superlativa productora Preludio ha puesto en escena en el teatro municipal y que va hasta el 3 de julio. Es un repaso maravilloso y emotivo de nuestra historia y en la dirección Carlos Galeano, dramaturgia del propio Galeano y el gran Mateo Chiarela y en la producción y dirección vocal la extraordinaria Denise Diboz.